Quinto día consecutivo en el municipio de San Salvador, tomando 2.000 pruebas diarias. Este día nos hemos distribuido en 5 puntos estratégicos, Salvador del Mundo, Metro Centro, Frente Centro de Gobierno, Plaza Morazán y aquí en el MQ. Un tamizaje, aquí se le toma a cualquier persona, tenga o no tenga síntomas, el que tiene síntomas para descartar que no sea COVID y darle un tratamiento oportuno y la otra persona es que a veces usted ha tenido contacto con un caso confirmado o sospechoso y quiere saber si se ha infectado o no. Esto nos permite cortar cadena de transmisión, porque así toma usted, refuerza sus medidas y evita que se enfermen otras personas en la familia, en el trabajo. Las únicas medidas que tenemos para realmente evitar que nos enfermemos son las medidas de protección, la mascarilla, las medidas de lavado de mano o uso de alcohol gel y el distanciamiento social. Gracias. Gracias.